ayer se montó un festival de cuadrangulares en las grandes ligas encabezado por el oso Marcelo Zuna se fue de cuatro dos cuadrangular número dieciocho anotó dos y remolcó dos dejó su promedio en trescientos doce lidera la liga nacional en cuadrangulares en remolcada con cincuenta y cinco en slogan con seiscientos once en OPS con mil y es cuarto en OVP con trescientos ochenta y nueve una temporada redonda por el oso Marcelo Zuna también para la calle mister la para José Ramírez de cuatro dos su cuadrangular número diecisiete anotó una y remolcó dos carreras primer jugador en las grandes ligas que llega a sesenta remolcadas esta temporada a cuarto en la liga americana en cuadrangulares tercero anotada y noveno en OPS el chino se fue para la calle también Teoscar Hernández se fue de cinco tres con un doble cuadrangular número trece anotó tres y remolcó una con ese palpatazo solitario Christopher Morel también voló la cerca apenas está batiendo dos ciento cinco pero los números de poder están ahí fue su número doce anotó una carrera y empujó dos para los cachorros de Chicago Eli de la cruz parece que está despertando ya Eli tiene de hit en los últimos cuatro juegos incluyendo un par de cuadrangulares aunque solo uno ha sido de hits múltiples pero ayer conectó su número once después de cinco uno anotó una carrera y empujó tres exactamente cuando se cumplió un aniversario de su debut en grandes ligas el hombre se fue para la calle otro que la desapareció destruyó una pelota fue O'Neil Cruz de cinco dos su octavo cuadrangular anotó dos remolcó tres se robó su quinta base su cuadrangular salió del bate a ciento diecisiete punto siete millas por hora el batazo más fuerte conectado por un jugador de los piratas en la era estatus le hace desde el dos mil quince desde el dos mil veintidós solo Stanton con seis y Otani con tres tienen más batazos de ciento diecisiete millas que O'Neil que tiene un par también por la cerca Vladi Guerrero de tres dos ayer está está bateando dos noventa y cinco su séptimo cuadrangular apenas una anotada y tres remolcadas para Vladi Junior en Manuel Valdés se fue de seis uno pero su quinto cuadrangular de la temporada anotó uno fue un cuadrangular de tres carreras y destacar los de estos no estos no la sacaron porque como se dieron cuenta fue un verdadero festival de honrones Fernando Datis de cinco tres ha subido su promedio dos ochenta y tres anotó una carrera Carlos Santana de cinco dos empujó una que está el martes de cuatro dos y empujó una carrera Reinaldo López lanzó buena pelota aunque salió sin decisión dos carreras en seis entradas de siete ponches y Jimmy García salvó su su cuarto de la temporada a pesar de que permitió un cuadrangular de dos carreras pero preservó la victoria de los azulejos de Toronto en L y R comercial los equipos de negocios ya están aquí con la mayor variedad de equipos para abrir mejorar o agrandar tu negocio con los mejores precios y las mejores ofertas en freezers conservadores asadores de pollo vitrinas frías vitrinas calientes hornos exhibidores estufas industriales freidoras planchas y todos los equipos que puedas imaginar el momento es ahora ven a conocer la extensa línea de soluciones de negocios y te quedarás sorprendido con L y R comercial donde te equipas rapidito y lo pagas al pasito L y R comercial donde todos los califican mientras tanto en la cancha el dominicano Al Horford contribuyó a la paliza de la que vamos a hablar en breve de los Celtics con diez puntos siete rebotes tres asistencias y dos bloqueos los cielos Gracias por ver el video.